Ana Luisa Mendoza Vela es una reconocida ingeniera peruana que por más de 24 años viene contribuyendo al desarrollo rural sostenible. La ingeniera Ana Luisa es una mujer comprometida a favor del desarrollo agrario, trabajando arduamente junto con las familias agricultoras de las zonas rurales y urbano marginales del Perú, diseñando cadenas de negocios inclusivos como Estrategia de Reducción de la Pobreza, desde programas de la cooperación internacional. Esta ardua labor ha hecho que en el 2014 asuma el liderazgo de la obtención de la denominación de origen del Perú, Cacao Amazonas del Perú, siendo el primer hito para que Perú sea reconocido a nivel mundial como el centro de origen del cacao. Asimismo, ha contribuido con negocios sostenibles e innovadores en base al cacao, al café, banano y otros productos en favor de las familias agricultoras, de las mujeres rurales, de las comunidades nativas y de las poblaciones vulnerables de Perú que han sido afectadas por problemas económicos y sociales. Actualmente la ingeniera Ana Luisa Mendoza es el mejor referente en desarrollo agrario, en estrategias de negocios sostenibles y en impulsar la asociatividad de la pequeña agricultura. Todo esto ha hecho que la ingeniera Ana Luisa Mendoza sea reconocida como una lideresa del Bicentenario, denominada la Embajadora del Desarrollo Rural Sostenible, por su valiosa contribución, en que mediante sus estrategias integrales de desarrollo, ayuda a las personas a descubrirse, desafiarse, reinventarse y transformarse para que tomen decisiones acertadas en su vida y puedan salir de la pobreza y tener una vida digna. Ana Luisa Mendoza Vela, la lideresa que trabaja de la mano por las poblaciones vulnerables Están cambiando vidas. Ana Luisa Mendoza 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 Mendo